Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. Se ha de repetir luego en su presencia, y esto ha de ser luego ya para toda la eternidad. Gozo perpetuo habrá sobre tu cabeza, habrá gozo y alegría, es lo que dice el Señor, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Solamente canta y vuelve a Sion. No dejas que te agobie la mazmorra, que te deprima la mazmorra. El Señor te quiere hacer libre. Si tú dejas que el Señor obre en tu vida, en tu corazón, y entregas en la cruz del Calvario, todo aquello de lo cual tú necesitas ser redimido, rescatado, comprado por precio, porque hay pecados que todavía te hacen parte de la esclavitud, te hacen parte del reino de la esclavitud, te hacen parte del reino de Satanás. Y lo que el Señor quiere es que todo eso sea arrancado de tu vida. Y hasta que no arranques aquello, no vas a poder salir de la cárcel. En este tiempo, desde aquel 22 de enero de 2013, en que hubo ese derramamiento sobrenatural, infinito, bendito, magnífico, sorprendente, inimaginable de amor. En Palmazola, en la cárcel de Palmazola, el Señor ya a varios los ha sacado de la cárcel. Sí, los han salido del recinto penitenciario. Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas.